No importa en qué lugar estés, siempre te encontrarás con normas de comportamiento que debes tener en cuenta para tener una convivencia mejor. Internet no es la excepción, pues también cuenta con algunos códigos que se deben aplicar para que tu imagen en el mundo online sea positiva. Esto es llamado Netiqueta. Veamos de qué se trata. Santiago le encanta estar en sus redes sociales. Cada vez que habla con un amigo por el chat, los saluda de la mejor manera y cuando termina la conversación, siempre se despide con una palabra amable. Cuando está redactando un correo electrónico para enviar la tarea a su profesor, siempre escribe las palabras completas, pone tildes y usa un lenguaje adecuado y respetuoso. Santiago es conocido en la red y en la vida real como todo un caballero. Jamás ha usado palabras oeses y tampoco se ha burlado de las fotografías de sus amigos. Él es casi un príncipe azul. Bueno, dejémoslo en caballero. Además de lo que aprendiste de Santiago, debes tener en cuenta lo siguiente. No escribas en mayúsculas. No envíes mensajes en color rojo. La ortografía no puede faltar. Respeta los derechos de autor y, por supuesto, recuerda saludar.